Y ahora concedo la palabra al señor Francisco José de Rue Rengifo. Gracias señor presidente y por favor permítaseme dar la bienvenida a tres personas muy importantes antes de empezar. Ginette, de nuestras víctimas y nuestros pueblos afro, afrocolombianos. Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia y Guillermo Fernández de Soto, nuestro embajador en estas líneas internacionales. Hace un poco más de dos años estuve ante ustedes, miembros del Consejo de Seguridad, cuando todavía no había pandemia. El Consejo de Seguridad había venido a Colombia. Ustedes habían puesto su confianza en nosotros. Y hoy regreso ante ustedes con ocasión del informe trimestral sobre el proceso de paz en Colombia que acaba de entregar el jefe de la misión, Carlos Ruiz Massiu. Gracias Carlos, gracias por todo lo que ustedes nos han acompañado y dado. Y he venido para decirles que la tarea está concluida. Tarea que ustedes han apoyado unánimemente. Unánimemente, aquí está la conclusión de esa tarea. Y ustedes recibirán un resumen de la misma a continuación. En nombre de mis compañeros y compañeras de la Comisión de la Verdad y recogiendo el sentimiento de millones de colombianos y colombianas víctimas de la guerra, traemos una palabra de gratitud y agradecimiento para todos ustedes, pueblos reunidos en Naciones Unidas. Es una palabra de verdad desde Colombia. Un mensaje de dolor y al mismo tiempo una palabra valiente que muestra desde el ser humano herido por la guerra y desde la naturaleza herida, un camino audaz y obligatorio para construir juntos una nación en paz desde nuestras diferencias y un mundo nuevo que llene de alegría a los niños y las niñas de hoy y de mañana donde haya lugar a la esperanza. Hemos escuchado durante cuatro años el sufrimiento que en Colombia ha dejado la guerra interna de más de 50 años. hemos oído a más de 30.000 testimonios individuales y colectivos de todos los lados, en un país dividido y leído más de mil informes llegados de comunidades víctimas y de 24 países donde hay colombianos en el exilio. Una multitud de más de 10 millones de personas ha sido afectada de diversas maneras por esta guerra. Las armas de la guerra mataron entre estas víctimas a 450.000 personas entre 1985 y el año 2018 y el 80% de todos los afectados sobrevivientes y asesinados no eran soldados ni guerrilleros sino población civil sin armas. Así es la guerra siempre contra la población civil. Hemos oído múltiples testimonios de los 50.000 secuestrados y de bastantes de los miles de niños y niñas llevados a la guerra donde la responsabilidad de las guerrillas fue máxima y conocido de las desapariciones forzadas y de los llamados falsos positivos donde la responsabilidad del Estado es inmensa y directa. Hemos estado en lugares de las más de 4.000 masacres algunas de más de 100 personas donde se destruyeron poblaciones enteras y donde la barbarie de los paramilitares desborda toda concepción posible. Hemos caminado junto a grupos de la multitud de más de 8 millones de personas desplazadas al lado de centenares de mujeres cuyos cuerpos fueron utilizados como campos de guerra de campesinos a quienes les quitaron la tierra de comunidades indígenas y afrocolombianas y rom que fueron golpeadas en mayor proporción que otros en el conflicto armado donde se incrementó el racismo. Nos duele ver que todo esto se conocía en Colombia lo sabía el mundo lo vimos en televisión y lo oímos por radio pero lo dejamos pasar durante 50 años como si esa barbarie no fuera con nosotros excepto si la lucha de muchas personas que no se dejaron amedrentar por el miedo y también esfuerzos de nuestro estado de los gobiernos colombianos y muy particularmente todavía la lucha de las mujeres que siguen gritando paren esa guerra parenla de todos los lados parenla ya y que claman como las mamás de los jóvenes no combatientes que fueron asesinados y presentados por sus victimarios como guerrilleros muertos en combate y que claman continuamente ¿Quién dio la orden? Pero no nos hemos limitado a oír hemos buscado respuestas a las preguntas ¿Por qué pasó esto? ¿Qué afectaciones produjo todo esto a las personas a la naturaleza a la democracia? ¿Quiénes y cómo lo causaron? ¿Qué podemos hacer para que no se repita? La búsqueda de respuesta a estas preguntas nos ha permitido comprender el porqué de los daños causados a la vida a la democracia a la cultura y entender por qué el conflicto trata de prolongarse y continuar como lo muestran más de mil líderes asesinados junto a 333 hombres y mujeres de la antigua guerrilla de la FARC que firmaron la paz uno de ellos Ramiro a quien se acaba de referir Carlos Ruiz Macío hemos comprendido que la guerra nunca es simple que los actores armados lo hacen al interior de un sistema donde las decisiones son condicionadas o determinadas por intereses y propósitos culturales políticos económicos militares burocráticos y criminales hemos encontrado que en el origen y continuación de la guerra hay un vacío ético un olvido de cada ser humano del valor incomparable de cada mujer y de cada hombre la guerra daña todo lo que toca daña a los agredidos y a los que agreden hemos comprendido que en el caso colombiano es necesario cambiar el sistema de seguridad desde un principio hace más de 60 años establecimos que la seguridad se daba con las armas y nuestra seguridad se volvió una seguridad armada de nunca acabar porque la seguridad armada siempre pide más armas y más justificaciones en muertos hicimos seguridad armada para dar seguridad al poder a los aparatos las propiedades las empresas incluso una seguridad para cuidar la misma burocracia armada pero no hubo seguridad suficiente para cuidar a las personas al ser humano por eso en la guerra colombiana de cada 10 muertos 8 fueron civiles y fueron víctimas las selvas los ríos las montañas de las minas antipersona como lo fueron los miles de jóvenes colombianos de los dos lados del conflicto que se enfrentaron en una guerra siempre inútil por eso pedimos hoy que si ha de haber ejércitos sean ejército y policía para la paz no para la guerra y pedimos a la comunidad internacional que no nos dé nada para la guerra queremos hacer de Colombia un paradigma mundial de la reconciliación después de tanto sufrimiento en la guerra en Colombia la guerra se empapó de narcotráfico y como estamos metidos en el modo guerra tomamos de otros países consumidores la idea de que el narcotráfico es un asunto de seguridad nacional y por tanto un asunto de guerra y nos unimos para destruir al campesinado que se refugie en la coca porque lo hemos dejado empobrecido y despojado de tierra y de capital la comisión pide terminar la guerra contra el narcotráfico y pide comprender lo equivocado de la pretensión de que el provisionismo armado puede detener al narcotráfico cuando lo hace cuando lo que hace es aumentar las ganancias del negocio desde el clamor de las víctimas en Colombia pedimos la colaboración en responsabilidad compartida de las naciones consumidoras para capturar a los grandes mafiosos y llevarlos a procesos de sometimiento a justicia transicional donde entran con la declaración pública de la verdad sobre las alianzas políticas económicas y militares y de bancos para sus negocios y para que reparen con su dinero a todas las víctimas e invitamos con muchos otros en el mundo a avanzar hacia la regulación de mercados y a la responsabilidad de educación y salud pública mundial sobre un asunto que nos afecta a todos como aprendimos a cuidarnos colectivamente del COVID pedimos que se entienda la conexión del narcotráfico con la corrupción porque el dinero criminal compra gobernadores alcaldes jueces policías guerrilleros y militares y contribuye a generalizar la corrupción a otros niveles hemos comprendido que la solución al conflicto armado se hace desde el respeto a cada persona como un ser igual y que debemos respetar a cada niño y niña indígena y afro con la misma determinación con que se respeta y cuida a los presidentes los grandes ricos los doctores los diplomáticos las personalidades a los generales de los ejércitos que se caigan todos los cultos a las personalidades y a las dignidades y nos amemos y respetemos unos a otros como portadores de una misma dignidad y contribuyamos a impulsar una ética basada en la dignidad humana y la apoyemos desde todas las tradiciones espirituales miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas somos optimistas hay una juventud en Colombia que ha tomado este legado una juventud por la paz y por la protección de la vida en todas sus formas con mujeres indígenas y afrocolombianas educadores y líderes religiosos personas LGTBI más universidades y nuevos empresarios y que se suman en esto con jueces y juristas y artistas sindicalistas y defensores y defensores de los derechos humanos hay todavía un camino largo por recorrer en Colombia pero Colombia lo ha emprendido al estar aceptando sin miedo la verdad histórica de su propia tragedia y la determinación de mirar hacia adelante hacia el futuro que vamos a construir desde el aceptar de nuestras heridas para enriquecer lo que somos como cultura como pueblo apasionado por la creatividad y el arte y la libertad y la producción de la vida y que ojalá que la elección de Colombia nos aleje de las guerras de todos los lados para siempre y nos lleve a buscar apasionadamente la verdad y la dignificación del ser humano para Colombia y para el mundo hay futuro si hay verdad muchas gracias gracias